¡Vamos a prestar por rino! ¡A este singular sonido! ¿Cómo se realiza? ¡La fórmula es precisa! ¡Musicaliza! ¡Musicaliza! ¡Una y otra vez contagia! ¡Hace sí después con magia! ¡La música que hechiza! ¡El ritmo que hechiza! ¡Musicaliza! 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 Hasta recibir la brota Sigue la sonrisa Y todo se ameniza Musicaliza Musicaliza Ritmo que jamás Y danza Y nunca ves más Y danza Bajo de promesa Más lento y más apresa Musicaliza 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 Musicaliza